Y esta mañana se ha producido una cadena de accidentes de tránsito en diferentes carreteras del país que han provocado problemas, hay personas lesionadas, pero sobre todo el daño que se le hace al tránsito vehicular al momento de este tipo de percances. Pero Rosmery Ávila se encuentra en Provial, precisamente nos tiene un reporte en cuanto a la cantidad de percances que han ocurrido en esta jornada. Rosmery, buenos días, adelante. Buenos días y efectivamente se registra una serie de accidentes a nivel nacional y para conocer los resultados y en dónde se ubican los mismos, estamos en el centro de operaciones de Provial para que nos amplíen los detalles. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias, Rosmery. Muy buenos días. En lo que va del año, los 22 días que van de enero, a esta fecha se han cubierto 92 hechos de tránsito donde se han involucrado vehículos del transporte pesado, transporte colectivo y vehículos particulares. Lamentablemente de estos hechos de tránsito han arrojado estadísticas de 95 personas heridas y 10 personas que han fallecido en los diferentes hechos de tránsito. Solamente hoy, de la madrugada de hoy a esta hora, que son las 7 de la mañana, ya se han cubierto cuatro percances viales, no han dejado personas heridas, pero sí tránsito lento en las diferentes carreteras. En este momento se está atendiendo una quíntuple colisión a la altura del kilómetro 26 de la ruta intraamericana, la CA1 Occidente, que complica la circulación para los que vienen de San Lucas hacia Misco. Bueno, el resto de accidentes de tránsito de esta mañana, ¿en dónde se ubica? Uno es en el kilómetro 51.5 de la ruta antigua entre Palín y Escuintla, acá es un tráiler que se ha accidentado, otro percance vial que se atendió fue a eso de las 2 de la mañana a la altura del kilómetro 87 de la ruta interamericana en el área de Tecpán. Esto ya fue retirado, el vehículo ya fue trasladado, pero también se atiende en la ruta al Atlántico un camión accidentado a la altura del kilómetro 72 en el área de Huastatoya. Bueno, ya hay que tomar en cuenta que en la mayoría de accidentes se involucra el transporte pesado. De hecho, las estadísticas que nos ha dado nuestro departamento de accidentología arroja que 45 vehículos del transporte pesado o 45 hechos de tránsito se han dado donde se han visto involucrados tráiler o camiones. Bueno, esto podría deberse generalmente a la velocidad y al peso. El exceso de velocidad es una de las principales causas que afecta en este tipo de hechos de tránsito, también la irresponsabilidad de conducir conectados a aparatos celulares y tomémoslo en cuenta también que muchos pilotos manejan estado de ebriedad o consumo de drogas. Muchas gracias, Juan Carlos. Son los detalles que tenemos esta mañana respecto a la serie de accidentes de tránsito que se registra desde hace algunas horas, pero también en general. Hablamos de las estadísticas de este año 2020. Así que yo con este reporte regreso al set principal. Gracias, Rosneri, por este reporte también a Juan Carlos Aquino. Él indicaba la cantidad de percances que han ocurrido en lo que va del año. Ya es una cantidad bastante grande, pero sobre todo el daño que provocan, como les informamos, a la movilización vial al momento en que estos se producen. Así que la recomendación es para los conductores, especialmente del transporte pesado, que por favor tomen todas sus precauciones y sean responsables al conducir y evitar estos accidentes.